Para convertir en fracción primero, en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no hay decimal, 0 a este lado no vale nada. O sea, sería 154. Ahora debajo siempre primero el número 1. Y como después del punto para este lado hay 3 números, entonces 3 ceros. Listo. Ahora, ¿se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 2 porque terminan en cifra par. Primero arriba. 154 entre 2 queda 77. Y abajo entre 2, 500. Hasta ahí porque 77 y 500 ya no se pueden dividir al mismo tiempo entre ningún número. Porque, por ejemplo, el 77 se podría dividir entre 7 y entre 11, pero el de abajo no. Así que queda ahí. ¡Gracias! Gracias.